RUTAS DEL ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PEAJES El cobro de peaje mediante un sistema tecnificado permite gestionar de forma precisa y transparente cada proceso y transacción. Te mostramos cómo funciona el procedimiento de control en peajes. Cuando un vehículo llega a una estación de peajes, de forma automática, este es categorizado por cámaras y sensores. El perceptor, de forma manual, también determina la categoría del vehículo, realiza el cobro y finalmente admite el paso del vehículo. Cada vehículo que pasa por el peaje es registrado y contabilizado. Mediante varios servidores, toda la información llega al back office, donde se realiza la validación y el control económico. A través de cámaras, el área de validación verifica que la categorización realizada tanto por los sensores como por el perceptor del peaje sean correctas. El área del control económico revisa que el cobro del peaje se haya efectuado de forma adecuada. Se envía un informe de rendición de cuentas al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La recaudación diaria es depositada en un fideicomiso administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo. Con el Sistema de Rutas del Este, se separan las gestiones de fiscalización y control para una administración transparente de los peajes. Más rutas, más tiempo para la gente.